¿Qué pasa cuadrilla? Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, ahora sí os voy a explicar cómo ha surgido todo esto. Espero que estéis llevando un verano genial. Yo otra vez de vacaciones. ¡Ole! Bueno, pues escucha, llevaba ya unos días viendo en YouTube vídeos tanto del grupo de Wiltop, de carretera como el de montaña. Y había visto de Persontube a Johan Sebastián, a Fernando de Ciclos Almozara. Y recibí un correo de los chicos de Wiltop, que sí estaría interesado en hacer una colaboración con ellos, enseñando el grupo, el de carretera o el de montaña. Con lo cual, claro, dije, joder, hostia, mola, que cuenten contigo, ¿sabes? Para cosas así. Así que nada, hablé con ellos y les dije que sí que me interesaba el grupo de montaña. Con lo cual, nada, en una semana ya hicimos todo lo que ellos pedían y demás, y en una semana pues me llegó. Estos chicos de Wiltop son de Malasia y deben de tener la sede en Alemania, porque el aparatico vino en Alemania. O sea que vino desde Alemania. No se puede estar más contento. Bueno, y ahora ya paso a enseñaros lo que os dije el otro día en el mini vídeo. Aquí está el código QR para descargarte la aplicación. Ahora os explicaré en qué consiste la aplicación. Y he hecho en inglés y chino. ¿Sabes? Bueno, me explica más o menos cómo tienes que hacerlo y demás. Tenemos el cable de carga. Bastante largo, ¿eh? Dos metros de cable. ¿Vale? Bueno. Pues aquí tenemos el aparato. Es de aluminio y partes de plástico. Las coronas son finas y quedan súper bien. El cable de carga va inmantado. Si lo queréis poner en una posición, lleva posición, ¿eh? Porque veis que se muerde. Así que nada, se le da la vuelta y ¡pam! Ahí se queda ahí grabado. Tiene de autonomía 500 kilómetros, con lo cual más que suficientes. Las roldanas, lo que os digo, se ven muy bien. ¿Vale? Aquí lleva el LED. Los dos tornillos de ajuste. ¿Vale? Y luego, pues eso, el mando. El mando es súper ergonómico. Los botones se adaptan muchísimo. Y la verdad es que es algo que mola, macho. ¿Veis? Enseguida... Es muy rápido. Es que a la vez que toca, se mueve. Y el sonido mola, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a ver lo que pesa el grupo. ¿Veis? 468 gramos. Pues pesa un poquito menos que el S-GAM GXAXS. La sensación que da la caja es muy, muy robusta, ¿eh? Una sensación. Y una de las cosas buenas que tiene respecto al S-GAM GXAXS es que, por lo menos en mi caso, ¿eh? La batería va incrustada. Así como en la XS lleva la patillita y sacas la batería, aquí no. Aquí ya va incrustada, con lo cual, para mí, que soy de... ¿Dónde está el cargador? ¿Y dónde está de más? Que soy muy despistado. O que a ver si se me va a perder, a ver si se va a salir al monte y la batería se va a ir a casa a Dios. Pues hoy en mi caso, cojonudo. Así que otra cosa buena que le veo a la caja. Con la aplicación, que luego, como no hay que montarlo y hay que vincularlo, lo que es la aplicación al grupo, luego lo haremos ya. Pero con la aplicación, ya os digo, se ajustan todas las velocidades porque lo bueno que tiene este grupo es que va desde 3 velocidades hasta 14. Que lo he dicho, lo que dije el otro día, aún no están, pero llegarán, porque ya creo que estaban por las 13 velocidades. Entonces, por aquí, lo bueno que tiene, en comparación con SRAM, es que puedes hacer el ajuste milimétrico de cada piñón. Si en algún piñón, al subir o al bajar, se queda atascado, te metes en ese piñón y lo ajustas en microajuste, que se llama. Por lo cual, eso es un acierto también. 500 kilómetros de batería, yo creo que de sobra. De sobra. Y una carga de dos horas o por ahí. ¿Vale? Entonces, oye, es una alternativa al Grand GX AXS y yo creo que es una competencia directa a otro grupo. veremos el tiempo, el tiempo dirá. Protección, protección contra el agua, YPX 67, con lo cual, más que sobrado y solo faltará ya, pues, montarlo y salir al monte ya a probarlo y a disfrutar, a disfrutar de él. ¿Vale? Oye, contento, contento, gracias de nuevo a los chicos de Wiltox por contar conmigo para que os pueda enseñar el producto. por cierto, os pondré todo en la caja de la descripción, pero tendréis, si lo compráis a través de aquí, tendréis un descuento. ¿Vale? Y que siempre viene bien que te haga un descuentico. ¿Vale? El precio está en 478 euros. ¿Vale? 478, todo. Todo el conjunto y lo he dicho, ya monto ahora todo y nos vamos al taller. ¿Vale? Y luego sigo hablando. Lo bueno de todo esto es que como estuve usando durante nueve meses el grupo electrónico Sram, el AXS, pues ahora voy a poder compararlo con el grupo de Wiltox. Así que veremos las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Espero que sea todo bueno. Bueno, pues ya tenemos a la bicharraca aquí montada, ya le he quitado el puño. Estamos aquí con Fernando y con Inma en Ciclos Almozara, tu tienda y taller de confianza, como siempre, ya me conoces. Yo solo voy donde donde está lo mejor de lo mejor. Señor. Bueno, pues eso, lo he dicho, vamos a empezar a operar y ya está. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Ha visto el grupico que nos ha llegado? Pues ya lo tenemos todo. Ya lo tenéis para los super super followers de Instagram y de YouTube y de todo el mundo que rodea. Pues eso, tenéis el grupo electrónico en carretera de Fernando y ahora el grupo de montaña para la esto, ¿no? así que... Toma, para ti. Ponte. Vamos al lío. Cirujano. A ver, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Dale vuelta, ¿sabes? ¿dónde está? ¡Ah! Ahí está. Pan, pan. Aquí lo tengo. Dale, dale. Dale, caña ahí. Bueno, pues eso, piñón pequeño, ¿vale? Siempre piñón pequeño para cambiar la cadena. Y ahí te echo una mano. Vale. Ok. Sacamos la cadenica. y lo más difícil ya está. Bueno, lo más difícil lo que te queda. Por lo menos lo que te queda. Bueno, ahora cortamos ya el cable y otra cosita. Y ahora ya quitaremos y la fría. Bueno, vamos a ir desengranando todo esto. lo más difícil y la fría nos queda y la fría a la fría Y la fría es que nos queda y la fría no nos queda Y la fría nos queda a la fría. Escucha, cuando me vayas allá en el trabajo Aquí tienes un ayudante Jodo Para, para, para Esto se mete aquí Esto lleva aquí, preta un poco La abrazadera hacia adentro Lleva ahí eso y ahora ya Para que me enganchas Cada cosa en su sitio Así no se pierden los tornillos Epa Y esto habrá que ir sacando Sí, habrá que ir quitando Madre, que complicado es trabajar aquí con una mano Ay amigo, pues esto es Así lo tengo que hacer siempre yo, ¿sabes? Pues yo estoy solo, no tengo Ayuda, cuando tengo que grabar algo Pues te tienes que buscar la vida Al perro, le puedes sujetar la cámara Al perro en la cabeza Luego le digo al chico que me grabé Y me grabó un vídeo Luego aparecía él, aparecía el perro y de risa A ver, y hombre, esto no es serio Bueno, pues llega la hora de instalar ya En principio vamos a poner el mando Toma, para tú Y luego el grupo Esto lo dejamos simplemente apoyado Y ya lo pondremos luego Ahora vamos a meterle el freno Ahí Tira, tira Ahí Ahí Bueno, vamos a quitar Vamos a soltar de la pata Y quitamos todo el grupo El grupo de ore Que tantas satisfacciones Me ha dado con las roldanas brutales Que le pusimos Aquí con A este también le podremos poner Roldanas brutales, eh Si funciona bien esto Se intercambia las roldanas Y ya quedará morón Pues intercambiamos las roldanas Ahora no Primero Primero ajustamos ¿Ponemos una chica o no? Ah, sí ¡Para, para! Vamos a darle un guento ahí Pan, 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 pan Tengo Ahí Olé Ahí te ha rocado Lleva los tornillos de ajuste Aquí delante, tío Normalmente todos los demás cambios Los llevan detrás Sí Bueno, y ahora Habrá que meterle Me parece que era un 8,2 Que marcaba Vale Voy a por la dinamométrica Cuando oigáis un clac-clac Le dais otra vez Y es el Segundo clac-clac de seguridad Y ahí ya lo tenéis Preparado ¿Vale? Cadénica Ojo que viene Se trabaja con Con ayudantes Con las letras hacia afuera Ahí está Se pasa por delante Al revés Por el otro lado Y por delante Por delante Por delante Voy, voy Ahí Y ahora por el agujero ese Y ahora por el otro agujero De la roldana Eh, no Por este Ahí Espera que te falta Esto Ahí Está Enganchado Bueno Pues Ya gira tú Ya gira Ya gira Y ya lo tenemos Ahora nos vamos a la aplicación Nos vamos a la aplicación Voy top Le damos añadir dispositivo Vinculado con el sitio Hemos cogido el teléfono El bluetooth Y ya está A tope de batería A tope de batería Y el mando Uy, no sé lo que pone ahí Ah, la tensión de la batería Sí Tres voltios Tres voltios Porque lo que El mando lleva una pila 20-32 Vale Que se desenrosca por detrás Muy sencillo Vale Bueno, pues Vamos a darle Ahora, dale, dale Bueno, vamos a calibrar ahora las marchas Vale Hacia abajo cambia Estupendo Y hacia subir Le cuesta un pelín ¿Ves? Ahí le cuesta un poco subir Ahí le cuesta subir Vimos tres piñones hacia abajo Van todos perfectos Y en los tres últimos Parece que salta un poco de más Entonces Le damos ¿Una vez o no saldrá? Dale otra vez Pues allá abajo Ahí Y a ver Vamos a probar ahora El sujeto A ver qué tal Bueno, pues ya Ya va Una vez que tenemos ya Configurado todo el grupo Vamos a coger en la En el piñón más pequeño Y vamos a ajustarlo Para que no salte Hacia el cuadro Entonces Hasta ahí Ahí Yo creo que ya vale Y ahora Cambiamos Subimos hasta el último piñón Y nos vamos al otro tornillo Y nos vamos al otro tornillo Ahí al interior Y apretamos Para que no salte la cadena Hacia los radios Y ahí Creo que ahí ya está Correcto Así que Ya lo tienes montado Rápido y sencillo De poner el manguito Tenemos ya el grupo Wilton EDSOX Instalado en el lastor Qué guapo Y sin cables Sin cablecitos De ninguna Todo súper limpio Y súper molón Rápido Bonito Y como siempre En ciclos al mozara Tu taller y tienda De confianza De confianza Bueno Si os ha gustado Like Sobre todo Like Tendrás que probarla Hombre ahora saldremos a probarla Pero no puedo ir así La probaremos Y la probaremos Y la probaremos Y iremos sacando vídeos De cómo funciona Cuáles son los pros Y los contras Y como os he dicho antes Como llevé Nueve meses El esgram de Fernando Pues Sacaremos conclusiones De cómo funciona ¿Vale? Tenéis el link aquí abajo Por si Os mola El grupo ¿Vale? Bueno Compártidle a like Y suscríbete Chao